al estado de Morelos donde ha sido el rey electo, felicidades muy bien, muy bien, nosotros muy bien aquí en Rusia, Moscú dinos Cuauhtémoc bien, bien, la hemos pasado bien, han sido días largos imagínate aguantar tanto tiempo a Fighterson Cuauhtémoc oh, que la maña, yo que culpa tengo no se han agarrado cariño no se han agarrado cariño no, no, no oye, ¿qué te ha parecido el Mundial? ¿qué te ha parecido? el Mundial de México, por ejemplo, ¿qué te ha parecido? no me gustó mucho, José Ramos no me gustó, este, creo que le faltó esperaba yo más de la selección mexicana, pero bueno se encontraron un rival complicado, difícil, que es Brasil pero como siempre lo he dicho, pues le tienes que jugar de tú a tú a Brasil no sé realmente qué le pasó a la selección mexicana yo creo que algunos jugadores no estaban pasando por buen momento ¿te gusta la final? Francia-Croacia, un equipo como Croacia pequeño, de un país pequeño que ha jugado tiempo extra, tiempo extra y está en la final a base de lucha, de esfuerzo sí, José Ramos, la verdad que me gusta que esté Croacia ahí creo que ha hecho un gran esfuerzo para estar ahí en la final es un equipo muy competitivo un equipo con garra y un equipo que siempre ha ido hacia el frente, ¿no? ahora en la final, bueno, tiene un partido una final muy complicada, muy difícil pero esperemos que gane Croacia, ¿no? yo creo que todo todos aquí en México le vamos a Croacia pero tiene un partido difícil te saluda Jorge Pietrasanta mi cua, un abrazo mi querido gobernador electo una pregunta siempre has apoyado a Juan Carlos Osorio en todo momento se te oye ese ese apoyo, la manifestación en pro de Juan Carlos ya después del mundial ¿sigues pensando lo mismo? pues sí, yo este como lo he manifestado muchas veces este, lo voy a seguir apoyando creo que es un buen entrenador como te menciono no le salieron este las cosas como debían pero lo digo sinceramente hay algunos jugadores que no pasaron por un buen momento en este mundial yo esperaba más de la selección mexicana como se los he comentado es una selección muy competitiva con grandes jugadores ¿de qué jugadores Cuauhtémoc esperabas más? ¿de qué futbolistas en específico esperabas más en este mundial? yo creo que de Vela de Guardado de Chicharito de Chucky Lozano creo que de esos de esos personajes esperaba más en un momento también que entró Giovanni Dos Santos creo que le faltó un poco más a la selección mexicana ¿no? yo le había mencionado que de medio campo para arriba eran muy muy equilibrados el equipo pero creo que le faltó le faltó muchísimo a la selección mexicana ahora Cuauhtémoc para ti para ti esto fue lo que pasó aquí porque esto está de acuerdo a interpretaciones diferentes pero para ti la actuación de México en Rusia fue un fracaso ¿sabes qué? creo que ya estamos acostumbrados David siempre hemos llegado ahí yo realmente esperaba más de la selección mexicana creo que con con el partido de que tuvo con Suecia se equivocó no supo qué hacer en en el segundo tiempo cuando Suecia los apretó la selección mexicana no supo qué hacer y ahí aprovechó muy bien Suecia fue una estrategia que ellos tenían y la selección no supo ya cómo 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 reaccionar pero creo que igual pues fue simplemente otro fracaso más de la selección mexicana como te menciono yo esperaba más de ellos pero bueno no fue así Hola Cuauhtémoc soy Hugo Sánchez te mando saludos y felicitaciones ahí por tu logro obtenido y nada quería preguntarte para ti cuál fue la decepción más grande que has sentido en este campeonato y tú quién es el equipo que más te agradó como como ha jugado hola Hugo cómo estás este felicidades por tus 80 años no vas a cansar a a José Ramón muchas felicidades no ya me pasó yo creo que mira la decepción la decepción yo creo que fue Alemania este el mismo Brasil bueno Argentina pues hay altibajos pero yo creo que Alemania y Brasil fueron favoritos en todo este mundial y y Francia no yo creo que que Francia estaba también considerado como los favoritos pero para mí las sorpresas fue Bélgica y Croacia por eso Bélgica creo que también todos los los mexicanos hasta daban como finalista a Bélgica y a Croacia porque siempre bueno siempre tenemos que llevar las contras dos selecciones que nunca han llegado a un mundial queríamos que estuvieran ahí pero bueno no sucedió y ahora bueno tiene una gran oportunidad Croacia de poder este ser finalista hola Cuauhtémoc te habla Tomás me da muchísimo gusto saludarte espero que estés muy bien quiero felicitarte por tu logro político y me gustaría saber qué grado de compromiso cómo cómo definirías el compromiso que tienes ahora o como cuando jugabas no pues el mismo compromiso Tomás cómo estás buenas buenas noches buenas tardes no sé qué razones allá pero igual el mismo compromiso yo lo he dicho muchas veces que tengo un gran compromiso aquí con toda la gente de Morelos es un compromiso muy fuerte y como lo vine diciendo en la campaña así como defendí la prioridad de la selección mexicana así voy a defender a todos los morelenses es un compromiso muy grande que tengo y que créeme que soy una persona honesta una persona humilde que pues no les puedo fallar porque tienen una esperanza en mí ahora Cuauhtémoc tú hablaste durante ahora tu campaña política obviamente y con eso supongo que has convencido al electorado de acabar con la corrupción de acabar con los malos manejos de acabar con las injusticias todo eso también existe dentro del fútbol mexicano Cuauhtémoc ¿qué se puede hacer para que el fútbol mexicano finalmente ya abandone esa zona de desgracia o de mediocridad que ha tenido durante años y años y años ¿cómo lo cambiamos? Pues ahora sí que es otro terreno David que siempre ha existido por intereses yo siempre le he dicho que hay muchos intereses ahí en el fútbol mexicano donde por decir también los partidos avistosos que hay muchísimos en Estados Unidos que pues creo que todo el mundo lo sabe hay hay muchos patrocinadores ahí en Estados Unidos que te genera mucho dinero para la federación mexicana ¿no? en lugar que tuviéramos una competitividad con todas las selecciones más grandes como es Francia Inglaterra Inglaterra el mismo Brasil el mismo Argentina para realmente cómo cómo estás ubicado ¿no? pero siempre tenemos partidos de de CONCACAF que ya estamos acostumbrados a jugar con ellos Oye Coctemo hace cuatro años México le ganó a Croacia en Brasil Croacia hoy es finalista de una Copa del Mundo ¿qué hay que copiarle a este país futbolísticamente a estos jugadores? yo creo que la lucha José Ramón la lucha la garra el entusiasmo que ponen el carácter yo creo que han tenido una gran comunicación entre los mismos jugadores el mismo entrenador realmente tú lo ves y ves que hay una buena armonía y que salgan más jugadores más jugadores de México ¿no? yo ya le he dicho muchas veces ojalá se baje la reducción de estos extranjeros porque no se les da las facilidades al futbolista mexicano aquí en México para poder jugar en el once titular en la liga de la MX pero yo creo que eso le falta a la federación que baje esos extranjeros para que los futbolistas mexicanos puedan puedan competir y salgan a jugar a Europa ¿no? Oye Cuauhtemoc si de pronto estuviera en tus manos elegir el siguiente entrenador de la selección mexicana yo te podría sobre la mesa la continuidad de Osorio el regreso de Miguel Herrera la continuidad de Osorio el regreso de Miguel Herrera la llegada de Matías Almeida o el nombramiento de Hugo Sánchez ¿cuál designarías? yo creo que hay que darle continuidad y si no se dan continuidad pues le den una oportunidad a Hugo Sánchez otra vez y si no pues hay que ir a buscar un entrenador europeo con nombre y que genere otra mentalidad aquí en el fútbol mexicano como cuál si fuera europeo con nombre cuál se te ocurre cuál has pensado no sé mi pie traer la verdad que no sé pero creo que sería bueno para mí sería bueno si no le dan la continuidad al profesorio que él también lo ha manifestado que a lo mejor no va a seguir pero sí me gustaría un hombre trabajador un hombre que tenga un gran currículo y un hombre que sea capaz de dirigir a la selección mexicana Coctemo fuiste un gran futbolista ¿alguna vez pensaste en llegar a gobernador siendo político? este sí sí José Ramón nunca pensé como lo he dicho muchas veces llegar a la política lo he dicho muchas veces Dios me trajo aquí para poder ayudar a la gente y aquí estamos muy firmes José Ramón después de todas las adversidades como en el fútbol que pasamos junto con este gobernador la verdad que estamos muy contentos y créeme que vamos a hacer un gran trabajo para que cambie este estado y para dentro de seis años Cuauhtémoc ¿dónde te ves? no sé no sé ahorita tengo un compromiso muy grande la verdad ni lo he pensado esperemos que dirigiendo a la médica antes de que yo no te vayas a equivocar antes de antes de antes de llegar aquí ustedes saben que era mi propósito ser este entrenador pero mira el destino me trajo para acá te pido una cosa Cuauhtémoc no vayas a aumentar el predial el agua nada todo tranquilo no te vamos te vamos a ir a cobrar te vamos a ir a cobrar no has pagado el agua no como no la he pagado lo que pasa es que la tiran ahí el agua ah José Ramón es vecino de Cuernavaca verdad creo que sí creo que es vecino de Cuernavaca también para que lo cheques bien Cuauhtémoc te iré a visitar Cuauhtémoc siendo gobernador para que platiquemos profundamente de Cuernavaca oye Cuauhtémoc volviendo al tema de la selección mexicana ya sabes que somos vecinos ahí José Ramón ves a México sí exactamente ves a México en 4, 8 años trascendiendo en un mundial lo ves a México realmente acercándose a una fase de semifinales ojalá Dios quiera David ojalá te menciono hay muy buenos jugadores ahorita hay una muy buena camada de grandes jugadores ojalá surjan saliendo más jugadores con esa calidad y esperemos que nos den esa alegría como te mencioné hace rato este mundial creo que para mí estuvo fácil pero bueno no lo supimos manejarse oye Coctemo esta generación la idea era decían que iba a superar la generación del 98 ¿tú crees que esta generación esperó lo que hicieron ustedes? yo creo que son totalmente diferentes José Ramón en el 98 creo que teníamos buenos jugadores con gran calidad pero teníamos otra mentalidad y con un gran carácter yo creo que a la selección le faltó eso este carácter tratar de como se los he manifestado no había un líder que se empujara para que el equipo saliera con más agresividad tú eres un líder ahora eres gobernador electo ¿por qué no hay líderes en la selección nacional? ¿quién podía haber sido líder? pues es que no hay José Ramón un líder se necesita que empuje a los futbolistas y decirles como decíamos antes en el fútbol el que no corra que se vaya a descansar a su casa creo que es cuestión como siempre he dicho de mentalidad creo que todos pueden ser líderes pero simplemente es cuestión de mentalidad y que seas comprometido con toda la gente con toda la afición ¿no es un tema de calidad Cuauhtémoc? ¿no es un tema de calidad que no tiene el futbolista mexicano calidad? hay calidad hay calidad como lo he mencionado hay grandes jugadores en la selección como te digo te mencionaste Giovanni el Chucky Lozano el Tecatito Vela pero te digo es cuestión de mentalidad y de actitud muy bien Cuauhtémoc te agradecemos esta entrevista que nos has dado ya como gobernador electo te felicitamos por el puesto que has obtenido esperemos que sea para beneficio del estado de Morelos de todos los que viven en Morelos que son muchos muchos lugares turísticos entre ellos tú sabes donde vives tú y donde vivo yo a ver si lo arreglas un poco más le pones más árboles más bonito todo más flores pero no solamente ahí también en todo Morelos en todo Morelos en todo Morelos porque nada más en tu barrio invita a Faiteson a que arregle las calles polo de barrendero adiós Cuauhtémoc gracias les mando un saludo cuídense y buen regreso gracias bueno gracias Cuauhtémoc gracias vamos a pausa y volvemos